Así es, así es, Gustavo, y yo lo comparto plenamente. Es que para ser progresista, para querer hoy las transformaciones sociales que necesita Colombia, se necesita mucho más que decir todos los días y asumir poses de progresista. No, con eso no es suficiente. Se necesita una lucha, se necesita una vida de luchas, de demostraciones, en un país que, como lo estamos viendo, en un país que no acepta que líderes como Gustavo Petro, como otros líderes, propendan por transformaciones sociales de fondo sopena de la persecución, las amenazas, la estigmatización. Y hoy una líder como Claudia López se presta a ese juego perverso. Gustavo, ¿usted ha sentido solidaridad en estos momentos de otros sectores democráticos? A mí me llama la atención, no sé, de pronto puede ser que no he leído todo lo que se ha producido al respecto, pero me parece que esta actitud de Claudia López no solamente debe ser repudiada por la Colombia humana, sino también por los sectores democráticos de Colombia, que saben las implicaciones que unos señalamientos de esto tienen. ¿Usted ha sentido esa solidaridad, que se sienta que esto es una afectación no a la Colombia humana, sino a la democracia en Colombia, estos tipos de señalamientos? Sí, hay que reconocerlo. Ha habido incluso miembros del Partido Verde, por ahí vi un trino de Intia Esprilla, que es del Partido Verde, reclamándole a Claudia por esa calumnia. También vi gente del Polo Democrático, a Iván Cepeda, a algunas mujeres del Polo. He visto, pues obviamente de la Colombia humana, una parte se ha manifestado, las concejalas de Bogotá. Yo creo que la gente está cerrando filas en torno a esa calumnia, porque si dejamos pasar esa calumnia, eso puede seguir escalando. Y la calumnia es un arma fácil, es un arma rastrera, que primero tiene un gran impacto y segundo le soluciona los problemas a los gobernantes cuando están en problemas. Y Claudia lo que hoy está en problemas, porque Bogotá no avanza, están anunciando una segunda línea del metro sin ni siquiera tener estudios del primero. Pero son puras cortinas de humo que la gente tendría que entender para saber que lo que están haciendo es tratar de tapar, de tapar cosas, de tapar su ineficiencia y sus malos resultados. Me dio mucha risa, de verdad, escuchar hoy el lanzamiento de la segunda línea del metro. Eso me parecía a mí un chiste. Yo incluso pensé que era mentira, pero me empecé a leer, a leer y sí, en serio, con presidente a bordo y todo. Oigan, ni siquiera hay estudios del metro de la primera línea, porque nos metieron el gol, dijeron, Peñaló se duró cuatro años repitiendo que sí había estudios en 2015, dijo que en 2016 arrancaba la licitación, en 2016 dijo que en 2020 estaría rodando el metro por todo Bogotá. Se terminó, ya llevamos dos años de este gobierno, año y medio, y ni siquiera estudios, y ya están lanzando la segunda línea. Pero bueno, está bien, el optimismo vale y algún día se hará, obviamente hay que hacerla. Ahí hay que hacer, Bogotá tiene que tener por lo menos seis, siete líneas de metro, pero se notan muy ridículos tratando de tapar todo lo que está pasando con estos anuncios rimbombantes que uno sabe que son puro viento, porque sin tener ni siquiera arrancado un ladrillo puesto del metro de la primera línea, ya hoy lanzando la segunda, a mí eso me causó bastante simpatía. Sí, digamos, lanza hoy, yo también tuve oportunidad y me pasó exactamente lo mismo que a usted, Gustavo, cuando María Paula me dice, no, están lanzando la segunda línea del metro y yo, pero ¿en qué momento? No sé por dónde pasa, ni conozco la primera estación del metro elevado y ahora están lanzando ya la segunda línea del metro subterráneo. Yo lo he dicho y me ratifico en lo dicho, metro elevado no va a haber en la ciudad de Bogotá y lo que hay hoy y se está consumando todos los días, minuto a minuto, es el escándalo de corrupción más grande en la historia del país. Y en eso a la cabeza lo sabía, ha conectado con él la alcaldesa Claudia López. Esperamos que allá la fiscalía próximamente se pronuncie. Al respecto, lo que sé es que el señor Enrique Peñalosa no le ha podido demostrar a la Contraloría de Bogotá el argumento técnico que le sirvió para tumbar el metro subterráneo. Un vándalo. Eso es vandalismo. Haber tumbado cuatro años de estudios y una inversión de más de 200 mil millones de pesos sin un argumento técnico inventándose el metro que vuela como un helicóptero bajito y bueno, todas estas locuras del señor Peñalosa. Pero uno dice, conociendo a Claudia López en este año, que tiene una capacidad de producir titulares que no es lo mismo que gobernar, uno hubiera dicho, bueno, esto del metro, pero salir a acusar a los líderes de la Colombia Humana de secuestros, que es lo otro que dice, secuestro de buses. Todo para tapar y disfrazar su crisis. ¿Cuál es su crisis? Una crisis de derechos humanos. Renunció su representante de derechos humanos y también renunció a su secretario, su secretario de seguridad. Gustavo, a raíz de eso, ¿se han incrementado las amenazas contra su vida y su familia? Pues, Holman, estoy viviendo un pequeño infierno. Ya he tenido que sacar la familia del país. Hay gente que directamente, así pone el tweet diciendo, Gustavo Bolívar, ¿por qué está vivo? Si ya lo declaramos objetivo militar, ¿por qué no lo han dado de baja? Varias veces. Hay gente que estoy denunciando en este momento con esos trinos. Sí, obviamente, porque eso es lo que quieren. Ellos quieren debilitar a Gustavo Petro. Saben que nosotros, sobre todo usted y yo, Holman, somos alfiles fieles, que estamos ahí poniendo la cara todo el tiempo. Y obviamente, ¿qué más quisieran ellos que darnos de baja para que Petro se quede solo? O darle de baja al mismo Petro para ellos poder seguir perpetuándose en el poder. Hay que cuidarse. Es una cosa que ya tenemos clara. Ya tenemos que aprender a convivir con eso. Pero sí, la verdad, estas cosas que hace Claudia y las que han hecho 12 personas que estoy denunciando, no sé si alcance de aquí al viernes, pero máximo el lunes, con mis abogados. Gentilmente se han ofrecido a hacerme la parte jurídica. Los abogados Augusto Campo y Miguel Ángel del Río. Vamos a llevar a 12 personas ante la justicia porque a mí no me pueden decir cualquier cosa sin pruebas. Quiero que muestren las pruebas de todo lo que están diciendo. Muy bien. Recuerde que esa actitud de Claudia López de hacer señalamientos sin pruebas, de acusar sin pruebas, también en parte nos ha costado y nos costó la alcaldía de la ciudad de Bogotá. La misma estrategia, la misma táctica. Cuando ven que pueden perder el poder, cuando ven que hay los argumentos de su contraparte, son más fuertes que lo que ellos están esgrimiendo. Gracias. Gracias. Gracias.